Y aquí viene otra vez Quisiera saber de dónde Pudiera ser Yo pudiera ser Tu dueño linda mujer A un lado de mi la pasarías muy bien Te invito a bailar zapateadito y verás Levantando polla y badera La gente no va a mirar Con las botas pisoteadas De tanto bailar bailar Levantando polla y badera La gente no va a mirar Con las botas pisoteadas De tanto bailar bailar Zapateadito y verás Levantando polla y badera La gente no va a mirar La gente no va a mirar Con las botas pisoteadas De tanto bailar bailar Levantando polla y badera Levantando polla y badera La gente no va a mirar